¿Qué tal amigos? Soy Tío González, el comediante de la cola de caballo. Y me encuentro en el Santuario de los Artistas, el Santuario Artístico de Aguascalientes, donde hemos venido más de 400 artistas. Y aquí el buen Charlie está dedicado a los espectáculos, Charlie Espectáculos. Se dedica a ayudar a niños con cáncer y a niños con insuficiencia renal. Así es que es una buena acción, una buena oportunidad para todos los que venimos para acá estar conscientes de lo que esta gente necesita. Pues aquí estoy, me encuentro en medio de todo. Hay fotos por todos lados. Si pudieras hacer un paneo, se viera todo. Fotos de todos, Mijares, Jorge Ortiz de Pinedo. Bueno, todos, todos estamos aquí. Vine a conocer, me entregaron reconocimiento, lo cual agradezco. Y lo mejor de lo mejor les deseo. Soy Tío González, el de la colita de caballo. Meek, meek.